Santa la noche Hermosas las estrellas La noche cuando nació el Salvador El mundo estuvo envuelto en sus querellas Hasta que Dios nos embrió el Salvador Una esperanza Todo el mundo siente con emoción Su nombre proclamamos Hoy adorar a Cristo reverente La noche divina nació el Salvador La noche divina nació Cristo el Señor Nos enseñó a amarnos uno al otro Su reino nos dio Su evangelio de paz Él nos libró Rompió nuestras cadenas Y en su nombre cesó la opresión Las gracias damos Con alegre canto Con devoción Su nombre proclamamos Hoy adorar a Cristo reverente La noche divina nació el Salvador La noche divina nació el Salvador Mi nació mi nació el Salvador La noche divina nació mi salvador La noche divina nació mi salvador Gracias por ver el video